Buenos Días Gracias por continuar con nosotros, pues ahorita vamos a hablar, vamos a hablar sobre una invitación a la recital de poesía de Encontré, para ellos pues te van a brindar más detalles, está con nosotros Ronald José Araica López, él es escritor nicaragüense y Ronald, y también estamos hablando de Winston Rivera, él es cantante e intérprete, pues ellos nos vienen a hablar sobre esta invitación, Te Encontré, buenos días, coméntenos un poco sobre esa invitación. Muy buenos días, muchas gracias a estar aquí nuevamente en el Canal 12, promoviendo la cultura, demostrando un poco lo que somos los que realmente nicaragüenses, bueno, quiero invitar la invitación a Tostado y Molido, con cual va, estamos poniendo a recital que se llama Te Encontré, tal cual dedicado a la mujer, ya que estamos en femería del mes de marzo, digamos que tú vas a tener lo que es comedia, humor e interpretación de canto. Ahora, ¿esto cuándo se va a llevar a cabo y digamos los que van a participar para que pues las personas se alinen? El día 25 de marzo, sábado, a partir de las 2 de la tarde, va a haber micrófono abierto, pueden lo que es, personas que queden tu escrito, participar, cantar, estará disponible. O sea que es abierto al público, todo el que sea pues amante, la poesía, la música, van a tener esa oportunidad de ir a presentar su talento, ¿así? Así es. Interesante, ¿esto a partir de qué hora? A partir de las 2 de la tarde, es completamente gratis. Ahora, en tu caso, digamos, tu participación que vas a hacer en esta oportunidad que ustedes, pues, o que todas las personas que son amantes a la poesía o a la música, pues van a mostrar su talento. Bueno, pues, este, buenos días. Mi nombre es Winston, para mí, verdad, es un honor estar aquí, verdad, en este canal. Bueno, el día sábado estaré compartiendo, verdad, junto a este evento, lo que, bueno, yo es el canto, lo mío es el canto. Entonces voy a estar compartiendo, verdad, con el público que llegue unos cuantos temas, que espero sean desde el agrado, verdad, y pues contento, la verdad, de ser parte de este gran evento. ¿Esta es primera vez que hubo un participado, primera vez que se lleva a cabo este recital de poesía? Eh, es primera vez participando junto a ellos, pero ya experiencia sí tengo ya en, presentándome en distintos lugares. Ahora, en este caso, digamos, este recital se está llevando a cabo por primera vez, ya tenían otras ediciones que habían llevado a cabo. Sí, ya, por lo menos tengo cuatro años de estar realizando eventos culturales, no solamente de poesía, también parte de teatro, promoviendo, pues, como el libro de la cultura. Entonces, promoviendo a los nuevos jóvenes, nuevos talentos, que te encantan, escribe a veces por pena, miedo. Entonces, lo que hago es la actividad para motivarlos. Uno es él, pues, que estaba acompañándome. Así que, igual, la invitación de todos, si tiene un talento o algo, síganlo, no tenga pena, y echémosle ganas. Ahora, ¿qué tal ha sido esa experiencia que han tenido ustedes en las ediciones anteriores? Ha sido bastante aceptable, hay bastante público joven, señores, también que llegan, pues, a desconexarse un poco del estrés. Porque no solamente la poesía, pero trata de hacer algo, también son que interpretamos, interactuamos con el público. Ahora, ¿ustedes van a declamar algún poema para que, pues, el televidente sepa, o el que le gusta también esto, pueda animarse y también hacer ese día su presentación? Sí, quiero recitar también un adelanto de mi libro que se llama Vago Pasajero. Este se llama Un pesar. Te he desnudado muchas veces, entre mi sueño y mi delirio y en silencio. No hay más dolor más agudo, tenerte entre ilusiones, mientras estás ahora en cultos por quienes otros profanan tu ser. Qué triste es verte y no sentirte mía, más que mi propia ansia. Me mata cada día por tenerte, por lo tanto, mi cama aún sigue vacía. Interesante esto, pues, ese llamado que ustedes le hacen a los jóvenes. En este caso, digamos, ¿es algún cupo limitado para las personas? ¿Y cómo hacer para inscribirse? Si ese mismo día pueden llegar o a través de las redes sociales hay opciones donde puedan confirmar su participación y si hay algún requisito también que tienen que cumplir. Bueno, el único requisito es que vayan o el ánimo y sin pena que participen. El día de la actividad, pues, va a haber aquí una lista y si quieren participar a leer, pues, cantar o interpretar. Ahí está completamente, se pueden anotar. Tal vez, Winston, nos comenta un poco sobre, pues, esa expectativa que él tiene al participar, pues, en este evento. Pues, ya decía, es la primera vez, pero, pues, ya tenés experiencia en tus cantos, en otros lugares. Coméntanos esa expectativa, pues, que vos tenés y cómo te estás preparando para ese día y hacer tu presentación. Mis expectativas son bastante grandes, la verdad. Esta es la primera vez que participo con ellos, como ya lo había mencionado. Pero, pues, espero llegar, verdad, al corazón de muchas personas y así, pues, lograr también ser un poco conocido por personas que lleguen al evento. Ahora, ¿cómo te estás preparando? Tal vez nos das un adelanto a esos cantos que tal vez vas a presentar ese día. Pues, este, bueno, llevo algunos temitas ahí, pero podría adelantar, verdad, tal vez el coro ahorita de una de las músicas. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver, porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejaste en mí. Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer, un día es un siglo sin ti. Bueno, eso y más van a... Eso y mucho más. Interesante. En este caso, digamos, este, voy a decir, ¿pueden llegar? ¿No es cupo limitado? No, completamente no. Pueden llegar, disfrutar y es una tarde más bastante amena. ¿Hay redes sociales donde los puedan seguir? Sí, así es, me pueden buscar en Facebook como Rowna Laraica y él como Winston Rivas. Ahora, la mayoría de los que han participado son cantantes. Coméntanos un poquito más para que se animen las personas y puedan participar. Sí, por lo menos hay bastantes muchachos que están iniciando, llegan a leer sus escritos, cantar también. De hecho, me voy a acompañar a mi amigo, colega Harley. Es el que es uno que viene aquí. Entonces, él va a estar conmigo en apoyo. Ahora, digamos, se le abran bastantes oportunidades a los jóvenes, los que, pues, poco a poco se van adentrando a este mundo. Sí, oportunidades, porque no solamente llega a personas, pues, que quieren empezar, también hay personas que ya tienen el camino, como decimos, popularmente, ya recorrido. Como en el caso, pues, Harley, Brenda Martínez. En tu caso, Winston, vos decías, ya has tenido experiencia en otros lugares. ¿Cuáles son tus presentaciones que has realizado? ¿Cómo la gente te puede seguir a través de las redes sociales? Bueno, yo inicié, verdad, en una competencia, yo soy de la ciudad de Granada, e inicié en una escuela, proyecto que se llama Granada Canta, donde eso empezó en el 2020, donde se me dio, verdad, la oportunidad de participar en esa gran competencia. Y, pues, desde ahí empezó mi amor a la música, al canto. Luego de ahí ya se vinieron invitaciones de actividades realizadas y promovidas por la ciudad de allá de Granada. O sea, que si a vos te llaman para una presentación, vos estás disponible, ¿sí? Claro que sí, sí. Con mucho gusto. ¿En las redes sociales, donde te siguen? Bueno, en Facebook salgo como Winston Rivas, igual en Instagram como Winston Rivas. Ahora, en este caso, ¿por qué ustedes decidieron ponerle, te encontré? Bueno, te encontré, especialmente dedicado como a mi hija, una niña mujer. Como que estamos al mes, también fue muy dedicada a la mujer, entonces yo con ella me encontré. O sea, es como una copia mía, mi niña. Y entonces también dedicado también a los varones, cuando se sienten en soledad, encuentran a alguien. Entonces, como dices, me encontré en ti mismo. Algunas personas poéticas también salen. Ahora, en estos eventos participan bastantes mujeres, varones, ¿cómo están? Bueno, ahorita por el momento estamos, como dicen, en Tacotaco, tanto mujeres y tanto varones. Por general, pues va a estar muchachas, como se llama Cecilia, Ligia, que son escritoras también, igual tienen sus libros y van a llegar a interactuar con ellos. ¿Hay otras que tal vez han repetido, digamos, en las ediciones, siempre están presentes? Sí, en este caso, Harley. ¿Cómo surgió la idea para hacer este recital de poesía? Surgió debido, pues, a las oportunidades de los jóvenes. Nosotros también nos escribían, nos decían que había una actividad. Entonces, pues, armamos ahí entre todos y nos salen la oportunidad. Este es uno de los primeros de tanto de este año. ¿Vos me decías cuántas ediciones llevan? Nosotros llegamos ya cuatro años con esto. En este caso, digamos, ¿cómo ha sido para los jóvenes? ¿Ha sido muy llamativo? ¿Cada día aumenta el número, o cada año aumenta el número de participantes? Sí, ha aumentado. No, no, como, bastante, pero sí, bastante los muchachos, por menos de cuarto, quinto año, secundaria, porque a veces hacemos giras a los colegios. Entonces, ahí siempre está un rubenderío, alguien que es José Cruz Mena, que le gusta la música, o así nosotros lo ponemos para motivarlos a ellos. Y eso es muy bueno, porque no tenemos que dejar morir eso. Bueno, recordarnos cuándo es la actividad, a partir de qué hora y dónde. Ok, el recital se llama Te Encontré. Está para el día 25 de marzo, a las 2 de la tarde. Está ubicado detrás del metro centro, contigo el restaurante Sumer. ¿No tiene ningún costo? Completamente gratis. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa importante invitación. Nosotras y nos vamos a ir a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nick. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.